Buenas tardes, un gusto saludarles a ustedes y a nuestros televidentes de 11 Noticias Edición Meridiano. Así es, Valeria, en la zona norte del país ya se percibe esta densa capa de humo y según lo que han dado a conocer las autoridades de Copeco, seguirá intensificándose debido a la gran cantidad de quemas que hay y sobre todo los vientos del este que han ingresado a esta zona del territorio nacional. Pero escuchemos las declaraciones por parte del portavoz de Copeco. Lastimosamente, lastimosamente licenciada, vamos a continuar con esta densa capa de humo sobre el territorio nacional por la cantidad de incendios que se están generando en el país. Inclusive las ciudades mayormente afectadas son San Pedro Sula y Tegucigalpa porque sumado a eso también el humo generado por los vehículos también favorece y hay otra situación bien particular que yo personalmente he estado llevando, el trabajo que he estado llevando a cabo, analizando el viento, el viento se encuentra del este y el viento, todo el humo, porque también en Nicaragua hay incendios forestales y también de parte de incendios de parte de la agricultura, incendios controlados y el viento va a continuar del este. Así que todo el humo que se está generando en Nicaragua, ese humo está siendo arrastrado por ese viento y depositándolo en nuestro país. Así que aproximadamente le puedo decir que vamos a continuar con esta densa capa de humo mientras sigan los incendios, por lo menos una semana. Y si no llegan rápido las lluvias, esa semana se podría alargar. Bueno, y en San Pedro Sula se ha vuelto más evidente. Sí, de hecho la visibilidad en el aeropuerto de San Pedro Sula, porque es un parámetro que nosotros los meteorólogos tomamos, la visibilidad horizontal para que los aviones puedan aterrizar y despegar en los aeropuertos, la visibilidad normal es de 10 kilómetros y se nos ha reducido a 3 kilómetros. Así que por la densa capa de humo que hay en la atmósfera. Si no estás suscrito todavía, te invitamos a unirte a la comunidad de Canal 11 Honduras. Activa la campanita para no perderte la cobertura más completa de noticias y entretenimiento. Suscríbete ahora.